Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos en CVS y estamos aquí para comenzar el día de compras, el día de ofertas. Recuerden que las ofertas comenzaron el domingo 18 de septiembre y tenemos hasta el sábado 24 de septiembre para aprovecharlas. Bueno, como pudieron ver por el título del video, hoy les voy a mostrar una oferta donde podemos obtener bolsas de basura completamente gratis. Por aquí les voy a dejar saber los detalles. Incluso no tienen que ser bolsas de basura, pero eso es una muy buena opción. Así que ya casi llegamos ahí de una vez les comienzo a explicar la promoción. Bueno, vamos a ver aquí la oferta. La oferta es en productos del hogar de la marca de Total Home. Aquí la etiqueta dice Total Home Household Paper Products, pero en línea la oferta dice productos del hogar de Total Home o dice Total Home Household Products. La promoción es en selectos productos y es gasta $15, recibe $5 en extra bucks, límite de uno por tarjeta. En esta promoción tenemos varios productos incluidos, como pueden ver, las bolsas para la comida. Tenemos los containers, los tóperes. Tenemos productos desechables, como los platos. También hay vasos. Hay papel. Y también están las bolsas de basura. A mí se me hace la mejor opción, pero todo depende de lo que ustedes necesiten. Bueno, yo les voy a explicar esta oferta en la tienda porque es más fácil, creo así, explicar y también entender. Pero la compra que vamos a hacer va a ser en línea. ¿Por qué en línea? Porque tenemos una buenísima promoción con la página de la aplicación de Top Cashback. Esta semana la aplicación de Top Cashback está dando a nuevos miembros $15 gratis al gastar $15 o más en CVS.com. Y una buenísima oferta para aprovechar es en esta oferta de productos del hogar, ya que para estos productos no tenemos cupones del fabricante y los productos están disponibles para comprar en la página de CVS.com. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a darle clic al enlace de la promoción que van a encontrar en el primer comentario y también en la caja de descripción. Los va a llevar a esta página donde van a ingresar a su cuenta, van a abrir una cuenta nueva. Solo necesitan un correo electrónico y una contraseña. Súper fácil y es completamente gratis. Le van a dar donde dice Join Free. Daí los va a dirigir a esta página donde les deja saber todos los detalles. Esta oferta está vigente por una semana hasta el 23 de septiembre. Así que, para la oferta de Top Cashback, solo tenemos hasta el viernes 23 de septiembre. Y como pueden ver, es de $15 gratis en una compra de $15 o más en CVS.com. Así que, vamos a realizar la compra de $15 y después nos van a regresar los $15 de regreso. La oferta es para miembros nuevos. ¿Quién califica como miembro nuevo en Top Cashback? Alguien que no tiene una cuenta en Top Cashback y que va a abrir uno ahora. O alguien que ya tiene una cuenta de Top Cashback, pero no ha realizado una oferta de bienvenida. Así que, de aquí vamos a darle donde dice Get Offer. Nos va a dirigir a la página de CVS.com. De ahí vamos a buscar los productos de Total Home. Le pueden poner Total Home. Le pueden poner Total Home Bags. Y de ahí van a darle clic a uno de los productos que sea parte de esta promoción. Y vamos a darle clic a este enlace donde nos va a mostrar todos los productos parte de esta oferta. Vamos a buscar el producto más costoso para poder aprovechar la oferta. Y este es tan solo un ejemplo. Ustedes pueden aprovechar todos los productos que ustedes quieran. Si quieren aprovechar mejor los productos más baratos y llevarse más productos. Como por ejemplo, dos o tres cajas de las bolsas de comida. Yo simplemente les voy a mostrar con las bolsas de basura. Pero puede ser en lo que ustedes quieran que califique para esta oferta. En línea tenemos este paquete. Yo les voy a mostrar aquí en la tienda. Este paquete de 90 bolsas de las bolsas de basura. Dice Total Home Tall Kitchen Trash Bags. Es el paquete de 90 bolsas de 13 galones. En línea este paquete tiene precio regular de $16.79. Y miren, es más costoso en la tienda. Aquí en mi tienda tiene precio regular de $17.79. Y en línea está a $16.79. Entonces este es uno de los productos que yo les recomiendo que aprovechen para esta compra. Pero una vez más, si ustedes prefieren comprar dos de estos o quieren comprar de los demás productos. Mientras lleguen a $15 para la promoción de Extra Box y la promoción de Top Cashback. Bueno, entonces vamos a agregar este producto al carrito. $16.79. Vamos a realizar la compra. Vamos a pagar los $16.79. Y de ahí ustedes pueden elegir para que sean enviados a su casa. Si tienen Care Pass, el delivery, el envío es gratis. O pueden elegir para Store Pickup. Ustedes si tienen Pickup en su tienda, pueden simplemente ir a la tienda y recoger el producto después de realizar la compra. Así que vamos a pagar $16.79. Al realizar la compra, vamos a recibir $5 en Extra Box por gastar $15 en productos del hogar de Torojo. Y de ahí vamos a recibir $15 de regreso en la aplicación de Top Cashback. Estos $15 estarán disponibles para redimir a los 14 días de realizar la compra. Uno puede transferir a la cuenta de banco, a la cuenta de PayPal o redimir por selectos gift cards. Así que después de la oferta de Extra Box, después de la oferta de Top Cashback, el paquete de 90 bolsas de basura nos queda completamente gratis. Más ganancia de $3.21. Oferta maravillosa. Una vez más, precio regular $16.79. Recibimos $5 en Extra Box por parte de CVS. $15 por parte de Top Cashback. Completamente gratis y ganancia de $3.21. Se me hace buenísimo precio para este paquete de 90 bolsas. Y como les digo, yo les estoy mostrando esta oferta con los paquetes de bolsas de basura. Pero si ustedes, por ejemplo, prefieren comprar, por ejemplo, estos vasos desechables. Están a $5.49. Me imagino que en línea serán un poquito más baratos. Pueden comprar tres paquetes de estos. Yo regularmente aprovecho en bolsas de basura o en las bolsas de comida porque es comparable a las bolsas de Z-Block. Por lo menos a mí me han salido buenos los productos. Así que, por ejemplo, si ustedes compran productos que cuestan $4.08, pueden aprovechar cuatro paquetes. Solamente recuerden que tienen que llegar a $15 o más. En línea no existe la regla del 98%. Así que asegúrense en gastar los $15 para recibir los extra bucks. Y sobre todo para recibir los $15 de top cashback. Y bueno, entonces espero que puedan aprovechar esta compra. Como les digo, se me hace buenísimo porque son para productos del hogar. Productos que siempre vamos a utilizar, vamos a necesitar. Si llegan a realizar una compra, por ahí me mandan fotos de sus productos de la compra que realizaron. Y cualquier pregunta, cualquier duda, pueden dejar en los comentarios. Les recuerdo que esta oferta está vigente hasta el 23 de septiembre. Así que tenemos hasta el día viernes. Porque la oferta de top cashback tan solo está vigente hasta el día viernes. Y también les recuerdo que es oferta de bienvenida para miembros nuevos. Así que si ustedes ya realizaron una oferta de bienvenida, ya no podrán realizar esta oferta. Al menos que hagan una cuenta nueva con un nuevo correo electrónico o con otro correo electrónico. Como les digo, pueden utilizar el correo electrónico de su esposo, hermano, hermana, mamá, papá, etc. Así que cualquier pregunta, cualquiera, la pueden dejar en los comentarios. Espero que este video, esta compra, les ayude en algo. Como siempre, muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso y los veo en la próxima. Bye.